Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Tienen discos, los escucho en la radio, sin embargo, hace falta algo hermano Es puro cuento eso de la unión latina, ¿por qué te burlas cuando nos atrapa la migra? Tienes que venir de donde vengo y ser lo que soy para entender este dolor Veo paleteros partiéndose la madre, caminando estas calles para quitarse el hambre Nos quitan los derechos pero no lo puedes ver, no hablas el idioma como puedes entender Dices ser latino y que sigue el movimiento, contradices tu concepto, analiza bien tus versos No necesito ser universitario, simplemente canto lo que vivo a diario Es la realidad, no invento historietas, no te engañes a ti mismo fumando tanta hierba Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud ¿Y qué me dices de la inmigración? Tanta corrupción en esta nación Somos más de 11 millones, razón por la que escribo estas canciones Mi niño llora, le falta a su madre, llámame lo que quieras, homie no cobarde Esto no se trata de reggaetón, ni mucho menos cabrones de rap en español No tenemos papeles, mucho menos dinero, pero cuando nos arrestan nos tratan peor que perros Hoy en día ser latino no es como lo pintan, hay que hablar la neta cuando escopas en la pista Desde el valle de San Fernando, un mensaje mando, un mensaje mando Quien dice ser el vato que puede conmigo, te estoy esperando, te estoy esperando Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Tantos raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Si te queda el chaleco pues póntelo, no te gusta lo que digo pues así soy yo He pasado situaciones, aprendido mil lecciones, tropezado con ratones disfrazados de leones Y aquí sigo no me pueden parar, necesitan una armada para verme fracasar No me pueden vencer, mucho menos retener, aplicando tácticas que hasta ciegos hacen ver Acciones de la vida convertidas en traición, escrituras de un poeta fuera de control No sé por qué, no hay explicación, es lo que es, será contradicción Errores del humano, frustrado encabronado, cansado de tratar y nunca haber llegado No sé por qué, no hay explicación, es lo que es, será contradicción Trato raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Trato raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados No me impresiona con su actitud, cállense los hijos no tienen virtud Trato raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados, no me impresiona con su actitud, cállense los ecos no tienen virtud. Trato raperos equivocados, perros fracasados dicen ser soldados, no me impresiona con su actitud, cállense los ecos no tienen virtud.